En ese sentido, les pido a todos, y como lo dije el día de ayer, que mantengamos esa fuerza, mantengamos esa solidaridad, ese espíritu colaborativo y esa capacidad de unión, ese cambio de mentalidad. Recuerden que siempre hemos hablado. Ese simulacro entonces, se preguntarán ustedes, bueno, y eso implica entonces que vayamos a mercar hoy mismo, que guardemos la comida, y si nos enfermamos la droguería, y cómo voy a la clínica. Tenemos un listado muy extenso, pero también muy taxativo, muy concreto, de lo que se puede y no se puede hacer. Ese listado lo vamos a estar comunicando entre esta noche y mañana todo el día en los medios de comunicación. Pero me adelanto algunas cosas porque sé que puede generar un pánico que no tiene que pasar. Los supermercados, los sitios de alimentos, droguerías, todos los sitios donde los barranqueños comúnmente nos vamos a abastecer grandes superficies, no estarán cerrados, trabajarán de manera habitual. Y le pido a todos aquellos propietarios y administradores de estos lugares que los mantengan abiertos. Los he llamado a algunos de ellos para contarles previamente a esta intervención. Y les he pedido el favor que trabajen, eso sí, con el mínimo de equipo posible, pero que nos ayuden para que no tengamos ningún problema. Así que no hay que salir corriendo en este momento a hacer un mercado. Podemos tener nuestras cosas, lo que tenemos hoy en día y perfectamente el martes continual. Pero si en este momento no tenemos lo suficiente, podemos ir de manera tranquila hoy, mañana o eventualmente el fin de semana. Ah, eso sí, con algunas limitaciones. No va a ir toda la familia, no vamos a ir cinco al mercado. Se permite una sola persona. Muchos sectores van a seguir trabajando, cumpliendo para la seguridad y tranquilidad para las situaciones de emergencia. Entonces, tenemos toque de queda, llamado en este caso un simulacro en Barranca Armeja. Te proteges, nos proteges, que va desde mañana viernes 8 de la noche hasta el martes a las 4 de la tarde, con el fin único de ser un instrumento pedagógico para encontrar las fortalezas, debilidades y mejorar todos los barranqueños. Donde la autorregulación del comportamiento es lo más importante. Y donde tendremos muchas excepciones, como la fuerza pública va a estar trabajando, la red hospitalaria, el ministerio público, todas las personas indispensables para el funcionamiento de nuestros servicios públicos, en la vigilancia privada va a estar trabajando, las mensajerías son muy importantes, van a estar trabajando en los restaurantes, van a trabajar y he hablado también con Acodrez, con el gremio que reúne muchos de los restaurantes. Ellos van a estar trabajando, no van a atender al público comúnmente como lo hacemos. Usted puede pedir el domicilio o usted puede ir, hacer su pedido y recoger su comida en el restaurante y volverla a llegar a casa, una sola persona. Entonces estas normas van a tener amplia difusión y estemos tranquilos que seguramente todo lo que está aquí cubre cualquier duda que ustedes puedan tener. Muchos dirán, bueno, ¿y yo cómo voy a ir a trabajar? Si usted trabaja en un supermercado, si usted trabaja, tenga su identificación. La buena fe va a imperar en este simulacro, pero no abusemos de ella. No engañemos a la policía, no engañemos a las autoridades, porque es engañarnos a nosotros mismos si queremos realmente cuidarnos. Recuerde que aquí el que más aporta somos nosotros los ciudadanos.